Hola, hoy siguiendo la línea de productos naturales de nuestro canal, les voy a hablar sobre el té de cúrcuma y sus consejos saludables. Mi nombre es Paula y ahí vamos. La cúrcuma longa es una planta herbácea que pertenece a la familia de las cingiberáceas. Es nativa de la India, es muy ornamental por la textura de sus hojas y su exquisita floración. Se cultiva en lugares cálidos y húmedos. Para preparar un té suave, pelamos y cortamos la raíz fresca de la planta, que es un rizoma. Utilizamos aproximadamente 25 gramos por litro de agua. Colocamos el agua en el fuego. Cuando hierve, agregamos la cúrcuma, que también puede ser en polvo. En ese caso, utilizamos una cucharita. Dejamos la preparación en fuego lento durante 10 minutos con la olla tapada. Si lo desean, también pueden incorporar una cucharadita de jengibre rallado. Apagamos el fuego y dejamos reposar 2 o 3 minutos. Colamos y servimos en una taza. Agregamos una cucharadita de miel para endulzar y jugo de limón. Este té nos proporciona varios beneficios saludables debido al contenido de curcumina y a su valor nutricional. Es antiinflamatorio, mejora nuestro sistema inmunológico, aumentando nuestras defensas, es digestivo, disminuye el colesterol y nos ayuda a controlar nuestro peso. Recuerden siempre al preparar el té de cúrcuma que la curcumina mancha mucho. Por lo tanto, hay que tener cuidado incluso con las telas porque la absorben. Les mando un cariño grande. En unos días nos volvemos a encontrar. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.